Ante tus pies Admiraré la belleza de tu gracia No hay nadie más que se compare a ti Eterno Dios, Rey y Señor Entre tinieblas esperaré en ti Me salvará tu luz Cristo, a ti me rindo A ti me acerco A ti me doy Cristo, sé mi amparo Sé mi todo Sé mi Dios Ante tus pies No entenderé la grandeza de tu gloria No hay nadie más que me ame como tu Señor Mi Salvador En el silencio Yo clamaré a ti Escucharás mi voz Cristo, a ti me rindo A ti me acerco A ti me doy Cristo, sé mi amparo Sé mi todo Sé mi Dios Cristo, a ti me rindo A ti me acerco A ti me acerco A ti me doy Cristo, sé mi amparo Sé mi todo Sé mi Dios Único Dios Cristo, sé mi amparo A ti me acerco A ti me acerco A ti me doy A ti me doy Cristo, sé mi amparo Sé mi todo Sé mi Dios Sé mi Dios Tú eres todo para mí Tú eres todo mío Tú eres todo para mí